hola chicos bienvenidos a mi canal mi nombre es jackson taylor bienvenidos a un vídeo más chicos estamos aquí vamos a poner no molestar en este juego que está disponible ya lo podemos descargar ahora mismo le daré el link en la descripción donde hay directamente a descargarlo se llama show sí creo que se ponen así psique es un juego mm o rpg donde vamos a poder escalar de niveles vamos a poder ir poniendo fuerte a personajes vamos a explorar todo este mapa mire lo inmenso que es el mapa porque cada una de estas partes del mapa tiene una ciudad o tiene un imperio nosotros obviamente tenemos que ir explorando tenemos conociendo escalando el nivel haciéndonos armaduras armas disfrutando monstruos es un juego parece muy completo para android y que lo vamos a poder jugar en cualquier dispositivo chicos es un juego que no va a seguir tanto tantos requisitos así que está muy recomendable para nosotros poderlo disfrutar vamos a ver aquí la intro para que ustedes vean más o menos de qué se tratan me parece fabuloso y está eso es como una especie de resumen de la historia de que se trata así ustedes no andan perdidos y está el concurso celestial va cayendo ahí está el guerrero estos son de los guerreros que podemos elegir entonces ahí está le damos vamos a ver chicos cual vamos a elegir le vamos a cancelar aquí estos son los que podemos elegir tenemos gran maestro de espada tenemos esta espada de escudo por ahora vamos a elegir este porque me llama mucho la atención me hubiera encantado viendo esto aquí que hubieran puesto un pequeño trailer de los movimientos de cada uno de estos ataques fuera genial así te llevo una idea más clara de que tanta área va a cubrir los ataques que tan fluidez se vería este juego me recuerda mucho a un juego de 3DS que yo jugué por mucho tiempo chicos porque me parecía muy bueno lo que no recuerdo el nombre ahora mismo pero si era muy bueno vamos a ver los ataques tenemos este ahí está tira 3 slash le da velocidad de movimiento tenemos este que invoca un camarada y tira 3 slash tenemos esta que invoca el otro y tira como una especie como de un ataque una taquillada pero al mismo tiempo avanza tenemos el ataque que invoca un rayo ahí está le da a muchos al mismo tiempo y tenemos uno de curación que aquí está invocamos al mago no cura y ahí está muy bien en ese pequeño tiempo que lo invocamos se vuelve un ayudante cuando recargue el ataque los segundos que dura recargando pues se va el personaje y quedamos solos entonces es muy bueno saber que invocar y que no vamos a invocar este muy bien este es nuestro ataque invocamos ahora a nuestro amigo no veo un botón para nosotros poder esquivar cosa que me veo lo veo un poquito ridículo mirenlo ahí como va sin daño invocamos el rayo saca muchísimo chicos wow el rayo saca una barbaridad como pueden ver ahí muy raro va a ser que podamos tener los cuatro camaradas al mismo tiempo disponible en el combate porque cada uno de los ataques tiene segundos diferentes entonces por ejemplo podemos invocar todos los ataques al mismo tiempo obviamente lo vamos a tener pero va a haber otros que van a durar más por los segundos que dura para recargue el ataque pero aún así me parece muy fabuloso que cuando invoquemos a los los ataques de los camaradas ellos se queden atacando o sea haciendo un poquito de daño antes de ir se me parece muy bien vamos a dar al mapa al mundo miren miren en cuantos una barbaridad los los mundos que tenemos aquí o si creo que ya el juego me va recordando a cual se parece se parece a uno que se llamaba Valkyria Profiles creo que se llamaba Profiles pero era de PSP creo o sea hay varios juegos que son semejantes pero me recuerda mucho a esa Valkyria Profiles bueno vamos allá vamos a avanzar un poquito aquí como pueden ver el juego ahí no exige tanto pero si es si tiene muy buena polidez buenos efectos de ataque o sea en general el juego se ve muy bien me parece muy bueno vamos ahí recuerden que estos montitos son en rango bajo o sea van a morir muy fácil miren que lejos se va el ataque de área del personaje increíble ahí tenemos una arquera o sea ya tenemos nuevos ayudantes aquí muy buena aquí llegamos en el box wow miren como invocó ese este es cool matamos a los vivientes estúpidos invocamos la flecha invocamos al otro que salta y lo noquea muy bien ahí acaba de morir me gusta eso de que no necesitamos ahí está la recompensa chicos ok atrás no necesitamos derrotar a todos para terminar la misión con que derrotemos al al box se acaba la misión eso me parece muy bien vamos a avanzar ahí está muy bien estamos con este oso seguimos avanzando muy buena ahí está eso es me parece bien también la velocidad que tiene al correr cuando coge como ese cpc de plus me parece muy bueno los mapas me hubieran gustado que tuvieran más libertad o sea fuera más amplio una caja primera caja que encontramos vamos a ver ok dándole un golpe se abre ahí está me hubiera gustado por ejemplo que los mapas fíjense fueran más grandes no son más grandes son muy pequeños espero que se va a hacer espero que esto avance poco a poco y mejor ahí está la flecha por ahora solamente tengo esto ya ellos se encargan ahí de derrotarlo perfecto o sea una estrategia no puede servir por ejemplo cuando el box sea muy fuerte no podemos mantener a distancia invocando a los camaradas y los camaradas además de que le va a dar con el ataque pues también va a ir haciéndole ataques básicos entonces acumula más daño acumula mucho daño entonces es importante si queremos lo podemos hacer así y no evitamos morir si si el personaje es muy fuerte obviamente este personaje se llama seker 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 así vamos a ver me parece muy buen personaje aunque no no sé qué decirle de la otra este me parece buen personaje incluso fíjense aquí si ustedes quieren entrar con todas las habilidades al máximo pueden esperar unos segundos aquí porque no veo límite de tiempo para la misión no la veo así que podemos esperar unos segundos ya la tenemos activa podemos entrar eso en dado caso que la tengan que no estén activa no estén recargadas bien esperamos unos segundos y activamos bien vamos allá ya tenemos el box invocamos ahí fíjense ahí invoco y puedo ir moviéndome este puede ir atacando fíjense ahí este va a seguir atacando wow se acaba de mover lo único que me gusta es que los box el box no se mantiene en un solo lugar esto es buenísimo porque cuando un box se mantiene en un solo lugar las batallas a veces se tornan un poco aburridas porque tú con uno por ejemplo un arquero puedes ir disparando de un solo lugar y lo termina derrotando así que no me gustaría aquí parece que vamos a ver le damos a más agregamos a este estos son personas que están jugando también podemos añadirlos o camaradas que encontremos también estoy viviendo fíjense ahí este personaje que no hemos ganado lo vamos a subir de nivel ahí está y ahí está acaba de subir de nivel con el conejo que no acabamos de ganar bien entonces misiones diarias o reto de misiones donde nos va a dar recompensas ahora sí vamos a la misión está muy interesante muy interesante esa parte vamos a ver cuál es la habilidad de esta uff tira muchas varias bolas de fuego nada mal ahí está así que sacan muchísimo las skins de los camaradas sacan un montón me parece que sacan demasiado pero lo derrotamos muy rápido los ítems los recoge todo en cuanto se acaba la misión entonces está muy bueno vamos allá aquí viene el box tiramos la flecha tiramos nuestro ataque tiramos el otro ahí está vamos con todo envenenamos a todo el mundo la flecha parece que envenenan también y de lujo chicos por ejemplo si queremos subir varios niveles a los personajes podemos derrotar pues el box varias veces hasta que conseguir su carta o su ficha o su o su fragmento no sé cómo cómo llamarlo aquí nos ganamos otra nivel 60 esto sí esto ya es una persona que está jugando lo agregamos parece que no puede acompañar en las misiones ahí está puede acompañar en las misiones pero no sé o ok aquí dice frames vamos a invocar cuando estemos en el box para ver qué sucede este nivel 60 obviamente lo vamos a derrotar súper rápido vamos a ver si estos hongos estos hongos no los podemos romper no solamente los cofres ahí está subimos la recuperación la defensa aquí hay un cofre ahí está dinero siempre dinero qué vaina pensaba que podían no encontrar armas fue interesante pero no pero este se aguanta chicos este se aguanta este se aguanta este conejito viene siendo el mismo conejo del box box que encontramos antes invocamos al amiguete ya lo aquí nos transformamos en él ahí está nos transformamos en él en el amigo y adquirimos pues toda la potencia que él posee el ataque y todo eso me parece muy bien también así nos oramos de que no dé de que nuestro personaje sufra mucho ahí está y bueno chicos esto sería todo el juego me parece muy bueno o sea no le veo cosas malas al juego se ve estupendo se ve estupendo y todas las cosas que podemos ir consiguiendo lo que veo que también un punto positivo no hay cosas muy difíciles aquí no la hay vamos a ver la recompensa miren que nos dan diamantes también vamos a recogerlas diamantes y oro aquí no sé qué es esto qué será esto es el nombre vamos a ver ponemos nuestro nombre ahí está perfecto nada mal bueno chicos esto sería todo si fue así si le gustó ese juego pueden ir a la descripción lo pueden descargar totalmente gratis así que sin más chicos mi nombre es Jackson Taylor y se me cuidan adiós